Y seguimos activos a través de la señal de EBT Miami en redes sociales y a través de Concas Rojo y Apple TV. Y ya nosotros estamos listos y Pedro Padilla también está listo desde nuestro conference room para conversar con una parejita que ha sabido compenetrarse como núcleo familiar y además de enseñarnos que el amor tiene matices en diferentes escalas. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado Pedro Padilla. Adelante, Pedro. Gracias, chicos. Bueno, evidentemente estoy desde el otro lado del estudio y yo siempre me he preguntado, porque en este momento me encuentro soltero, cómo es vivir en pareja. Y yo creo que la mejor representación de lo que no se debe hacer, lo tengo justo aquí a mi lado. Oye, eres más inteligente de lo que pensé, porque es verdad, no has vivido nunca en pareja, creo. O sea, has tenido convivencia. Una sola vez y créeme que no me quedaron ganas. Lo aprendiste muy bien. Lo aprendí muy bien. Mira qué joven y fresco se ve, Pedrito. Aquí estamos reincidentes, entonces no somos tan inteligentes. Claro, por eso te lo digo, porque no tengo cana. Por eso tenemos aquí en el estudio a Arturo de los Ríos, Juliet Lima. Ellos vienen a presentar, además, no un libro. Yo diría que es como una Biblia. Una Biblia, una guía de cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Bienvenidos a Checa al Día. Cuéntenme. Gracias, Pedrito. Mira, sí, efectivamente es una guía tal cual. Yo creo que uno de los errores comunes cuando uno vive en pareja es olvidarte de la conquista, del coqueteo. Es el entender que ya tu pareja está ahí y que ya lo tienes. Pero eso era de los 90. ¿Tú dices? Claro, cuando te agarraban la manito, manito sudada, estabas en el liceo. No, no, el coqueteo tiene que ser para siempre, Pedrito, para siempre tiene que ser el coqueteo. Mira, como dice Arturo, ya nosotros hemos pasado por nuestras respectivas escuelas anteriores. Total. La gente que me conoce desde hace algunos años saben que yo juré jamás en mi vida volver a vivir en pareja. Pero bueno, hay algo que se llama emigración, ¿verdad? Y hay que pagar los gastos en dos. Hay que pagar gastos. Y bueno, lo más saludable económicamente era vivir juntos. No era lo más saludable psicológicamente, más y económicamente, y había que tomar una decisión. ¿Y qué hicimos? Bueno, nos sentamos a hablar como personas adultas y dijimos, aquí hay que ordenar esta PEA. Bueno, efectivamente tenemos que vivir juntos y tenemos que tratar de que esto sea lo más armonioso posible. Claro, pero fíjate tú, Arturo. Dicen que la comunicación debe ser clara, directa, concisa, pero eso no es lo que sucede en una relación de pareja normalmente. No, sí sucede. Lo que pasa es que debemos tener la madurez para enfrentarlo así, para enfrentar que tu pareja te diga cosas que a ti no te gustan y viceversa. De hecho, de eso hablamos justamente en la guía. La guía es conocernos a nosotros, conocer a nuestra pareja y conocer qué tan dispuestos estamos a realmente seguir avanzando al lado de esa persona que tenemos a nuestro lado. Porque el vivir en pareja y la convivencia no es fácil, y mucho menos cuando estás emigrante que tienes que vivir en un nuevo país, con una nueva cultura, nueva sociedad, cambia todo. De repente no tienes la familia acá y agregado a eso, entonces vives en una casa con una persona que quizás no te la estás llevando bien porque la convivencia es eso. Una cosa es estar de novio, que cada quien se va para su casa, y otra cosa es levantarse, entonces que dónde pusiste el cepillo de dientes, que si los platos sucios. Que si apretaste la pasta de dientes por la mitad y no. Ah, bueno, la tienes, la tienes. Entonces, nosotros decidimos hacer 21 días donde cada día es un nuevo reto en pareja. De hecho, al final, yo coloco, bueno, muchísimas gracias por ser tan valientes como para llegar hasta este momento. Y si calentaste, o más bien apagaste las llamas de tu relación, no nos eches la culpa porque esta guía no es seria. Esta guía simplemente te estamos dando algunos pasos que nos han funcionado a nosotros para vivir en pareja y no morir en el intento. Fíjate tú, ustedes invirtieron 21 días en descubrir y catalizar una verdadera relación de pareja. Dios solo utilizó 7 para hacer este mundo. Entonces, creo que ustedes triplicaron el tiempo real. Ahora, ¿qué cometieron, qué errores, por ejemplo, ustedes cometieron en el pasado que no están repitiendo? Mira, yo creo que caer en la cotidianidad, en eso, en el, ya tengo marido, ya estoy en la casa. El no haberme conocido primero como mujer y pretender tener que lidiar con alguien más. Eso, yo dije, eso no me vuelve a pasar. Yo sé lo que quiero en la vida y apenas conocí a Arturo le dije, yo soy esto, 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 esto. ¿Puedes con esto? ¿Sí? Le echamos. No, ella sabe lo que quiere en la vida y apenas me conoció, sabía que yo era lo que quería en su vida. Bueno, claro, claro, claro. Porque siempre la opción después del ex es mejor. Porque se supone que el ex se portó mal. Pero yo creo que incluso la audiencia de este programa tiene severas dudas. Porque, ya va, no, ya va, no, no, porque no apuesten a las nuevas relaciones, este, sino porque ustedes trabajaron en la misma empresa, en Radio Caracas Televisión. Es mentira que ustedes no se echaron un ojo en los pasillos de Radio Caracas. Yuli, estaba locamente enamorada siempre. Es mentira, Pedro, y te lo puedo jurar. Yo vi a este señor por los pasillos del canal y te lo juro que yo cruzaba para no tropezármelo. Me parecía de los seres más desagradables de la vida. Es que, claro, lo que era Arturo en ese momento, a mí no me parecía atractivo. Arturo, el tipo de la rumba, el mujeriego, el tipo de la noche. Y yo, la verdad, aunque no parezca, yo siempre he sido una señora muy mayor. Una señorita de mi casa. Jamás pensé que fuese tan mayor. Es una doña, literalmente una doña, pero eso a mí me ha funcionado. Justamente para no caer en lo mismo del pasado. Pero es que estás describiendo a Arturo en el presente. No, tú cambiaste. Yo no puedo decir que maduró, pero ahora Arturita es un señor de su casa, se levanta temprano, se acuesta temprano. Es un señor presente en la casa. Además, es un padre que para mí es de 20 puntos y eso, la verdad, sí me enamoró. Porque yo, como madre, obviamente yo siempre pienso en el ejemplo. Yo creo que a los hijos se les educa con ejemplo y no tanto con bla, bla, bla. Y para mí, Arturo, como padre, era un ejemplo de lo que yo quería que mi hija viera. Ojo, mi hija tiene su papá, sabemos que aquí nadie está sustituyendo a nadie. Pero para mí esa presencia que yo iba a incluir en nuestra casa era súper importante. ¿Cuál era el defecto de Jonathan? No, pero, pero, cuando lo programamos. ¡No! No, tú sabes que yo soy una tipa muy responsable con las cosas que digo y yo siempre digo que si hubo un, la gente lo llama fracaso. Para mí los divorcios no son fracasos, para mí los divorcios son cierres de ciclo. Y entonces yo me equivoqué escogiendo el marido y eso siempre lo he dicho. Él tendrá defectos, tendrá 10.000 virtudes. Yo, Julieta Lima, me equivoqué escogiendo mi primer marido y eso lo tengo yo muy claro. Porque además dicen que para reconocer, de hecho lo dice creo que una canción de Shakira, para hablar de dos siempre es bueno empezar por uno mismo. Julieta, bueno, evidentemente les voy a pedir que sean ustedes mismos los que se despidan de toda esa gente maravillosa que los está viendo y que, bueno, que inviten, por supuesto, a recibir los consejitos de esta guía de cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Así es, bueno, vivir en pareja no es fácil. Siempre ha sido, creo, como que el dilema de la sociedad no es fácil. Pero como yo siempre lo digo, inteligencia emocional. Primero, conócete a ti misma antes de buscar pareja. Conócete a ti misma antes de convivir con alguien. Y nada, disfrútalo, coqueteale, disfruta, no caigas en esa monotonía. El matrimonio puede ser realmente muy, muy, muy fastidioso. Entonces disfrútate de tu relación como si fuese el último día. Pero también, como siempre lo digo, inteligencia emocional para saber cuándo sí y cuándo no. Eso es que el matrimonio es que para toda la vida, que sea el que, no, eso es mentira. El día que usted se levante y ese señor ya no la haga feliz, ahí agarra sus maleticas y se va, o ahí va a cagar sus maleticas y se va. Eso no es para toda la vida, eso no. Ya ni los tatuajes son para siempre. Ay, sí, porque le pones uno encima. Arturo. Mira, rescatando lo de Juliet, ciertamente si tienes inteligencia emocional y si conoces quién eres, pues seguramente te vas a sentir bien con tu pareja. Ese es el principio. Las personas que se viven quejando de la pareja y mantienen esa pareja a su lado es porque realmente no saben ni qué quieren en su vida. Porque vinimos a disfrutar de la vida y si vamos a disfrutar de la vida con alguien que está haciendo todo lo contrario, pues entonces ese alguien no es. Mientras usted se divierta, mientras mantenga la creatividad al máximo y muy buen sexo, créame que le va a ir bien. Ah, eso me ha gustado, el buen sexo. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a quedar aquí conversando. Mientras tanto, Kerly y el resto de los muchachos están del otro lado del estudio y me encantaría que los saludáramos como lo haces todas las mañanas. ¡No, no! ¡Vamos! En 3, 2, 1... ¡Mornicito! ¡No! Pero a lo mejor ya con esos consejos Pedro no sabe por qué he pasado tanto tiempo solo, entonces. ¡Mornicito! Creo que no era muy frecuente, Pedro. Será. Definitivamente que esta obra trae mucho o va a dejar mucho que pensar. No dejemos de asistir además del libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro está interesante? ¿Le ganará el libro que empieza por acá? Hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Chau! ¿Qué? ¡Mornicito! 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 ¡Gracias!